con Uruguay a través de Sucre. Imagínense ustedes. Y nosotros lo vamos a llevar ahora como presidente el 28 de junio en Montevideo. Yo asumo la presidencia a nombre de Venezuela y de nuestro comandante Hugo Chávez de Mercosur. Venezuela va a ser presidente de Mercosur el 28 de junio. Para que ustedes vean el legado que dio el comandante. Chávez.